Música Los chavales les aporta lo que es fibra, hierro, proteínas. Realmente no engorda la legumbre, engorda lo que se le añade. Es un alimento que te llena, no es un alimento que a los 10 minutos tienes hambre. Entonces realmente la legumbre es muy completa. Lo puedes hacer tanto en ensalada como en caliente, como de muchas maneras. Por ejemplo a la legumbre si tú le añades un cereal. Entonces te aporta lo que es la proteína de la carne. No necesitas añadir carne, ya te lo llevas. Lo que es el cereal con la legumbre. Garbanzo con arroz o lentejas con arroz o con trigo. De esa manera lo complementas. Lo que es la lenteja es lo que lleva más de hierro. Realmente aportan todas un poquito de todo, pero cada una lleva algo más de algo. Lo que es la judía lleva más la fibra, que eso sí que va muy bien para el deporte. Y el garbanzo lleva las proteínas. A ver, está la lenteja, que hay mucha variación de lenteja. Está la pardina, está la de salamanca, está la aquella que le dicen de caviar. Hay muchas. Pero yo realmente probándolas, la que encuentro mejor es la de salamanca, que es la de aquí del país. Luego de judías también hay un montón de variedad. Está la del ganchet, que es de aquí. Está la planchada, que es de la parte de Castilla. Está la Santa Pau, que es de la parte del pueblo de Santa Pau. Están luego las de color. Hay pinta, hay de color oro, hay muchas. Es que están los fríjoles. Es que hay mucha cantidad de legumbre, mucha variada. Y el garbanzo lo que tenemos es el grande o el pequeño. Pero también hay mucha clase de garbanzo. Lo que pasa es que nosotros solo tocamos dos. A veces, si no les gusta de una manera, es probarnos de otra. Hay quienes les gusta más en puré, hay quienes les gusta más en caliente, hay quienes les gusta más en frío, en ensalada. Pero eso es ir introduciéndolo desde pequeños. Aquí los pequeñitos vienen con los padres, le damos una bolsita de garbanzo y así simplemente con agua y sal, les encanta. Y luego a lo mejor se los pones en un potaje y no los quieren. Esa es la forma de dárselos, que les guste a ellos. Una forma que a ellos les guste más. Gracias. 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 Gracias.